Cuando te llamaba Pamela López en la madrugada para preguntarte por su esposo, juraste por tu hija que tampoco lo conocías. ¿Quién miente, Pamela Franco? Quedó cutrosis, pero... La guerra entre Janet y la cumbiambera parece que acaba de comenzar. Y sí, y es que Janet le recordó a Pamela Franco lo mentirosa que es la cantante. Esto por negar, jurar por su hija que no conoce al pelotero e incluso llorar frente a María Pía que no regresaría con Cristian Cueva. Pero ahora ella se luce en todos los medios y hasta asegura que todo lo que dijo Janet en América hoy sobre ella en algún momento, según la Franco, era pura mentira. Hay otros programas que asumen y todo, pero ella tiene una certeza que agarra... A ver, escúchame. ...informa y ahora no sé qué, y ahora es mentir. Ahora eso es lo que digo. No le quedan nada. Pero escúchame, pero hoy ha dicho que tú te has molestado con Cuevita por subir al escenario. Yo no estoy molesta con nadie, así que es totalmente mentira. Mentira como todo lo que hablan en ese programa. ¡No! Claro que la Rulitos no se quedaría callada y aprovechó esto para recordarle todas las veces que Pamela negó tener algo con el futbolista. Y como bien dicen, por la boca muere el pez. Y ahora ella se luce por todos los sitios, con la persona que en un momento juraba no volver a cometer el mismo error. ¿Quién miente, Pamela Franco? Tu tres años negaste y juraste que no tenías nada con Cristian Cueva, es más, que ni lo conocías. Cuando te llama Pamela López en la madrugada para preguntarte por su esposo, juraste por tu hija que tampoco lo conocías. Y me podría pasar enumerando muchísimas cosas más cuando lloraste con María Pía y le perjuraste que habías cometido un error y que nunca más volverías con Cueva. Y es que Janet por lo visto no cree en nadie y aprovechó para confesar que según ella, Cueva y La Franco nunca perdieron comunicación. Y sí, incluso esto estando aún con Cristian Domínguez. Esta relación viene desde 2017, entonces claro, todo el mundo con cuidado para no terminar de que te puedan hacer una demanda o una carta notarial. Esta relación para mí nunca terminó. Cuando ella se casa con Cristian Domínguez, creo yo, siento que de alguna u otra manera ella estaba en contacto con Cristian Cueva. Porque acuérdense que ella tenía un evento, ¿quién aparecía? Cristian Cueva. Ella estaba en Chimote, ¿quién aparecía? Cristian Cueva. Como bien dice Janet, a este punto, aquí, ¿quién es realmente la mentirosa? Janet o la cantante. Y por lo que acabamos de recordar, parece que La Franco es quien se queda con el título de mentirosa esta vez. Hasta la entrevista con María Pía, escúchame. Eso fue lo más fuerte, porque María Pía le da la entrevista, le pregunta sinceramente y eso va a quedar para esto. Y María Pía le creyó, yo sentí que María Pía le creyó. Todo, claro, porque yo también le creí, tú no le creí. Yo también. Dije, bueno, se equivocó, yo no le creí. Si una madre te jura por su hija, Janet, ¿no le vas a creer? A Pamela Franco en la entrevista con María Pía, compañeras, yo se los dije, yo no le creo. Y así como confesó que hablaba mal de Carla Tarazona estando aún con Cristian Domínguez, parece que Janet tiene aún muchos más secretos sobre Pamela bien guardaditos. Que por lo visto, parece que poco a poco contará todo lo que sabe de la Franco. Claro que esto solo si la cumbiambera sigue retando o llamando mentirosa a Janet Barbosa. Cuando acá detrás de cámaras hablaba Pez. Detrás de cámaras conversamos en algún momento con Toa. Totalmente, rajaba de alma de Carla Tarazona, decía que era insufrible, entre otras cosas que no puedo decir. Perdóname. Hablando mal de Carla Tarazona. Y metiendo también. ¿Es que se va a pelear ya? Diosito, sí, sí. No se vayan a pelear. Yo voy a decir nuevamente porque a mí, ustedes saben, a mí no me gusta entrar en... En pleitos. No me gusta. ¿Cómo yo? Tengo que corroborar lo que dice Janet. Es verdad y tú lo sabes, Pamela. Tú sabes lo que nos decías aquí. Cuando estaba confusión domina. Nunca hasta hoy, sin embargo. Entonces, claro, cuando te pican, cuando te pinchan y te vienen a llamar mentiroso, cuando la mentirosa es otra y lo siguiente que... ¿O tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AI Gossip.